Nadie en el mundo sabe cómo celebrar la muerte como lo hacen en México. De origen prehispánico, el Día de los Fieles Difuntos es una tradición que se ha extendido a algunos países de América Latina y comunidades de Estados Unidos. Justo en el estado de Guanajuato, México, encontramos el museo más representativo de la muerte y su significado para los mexicanos. Aquí se exhiben más de 100 cuerpos momificados que cada año son visitados por miles de turistas de todo el mundo. Se han conservado de una manera natural, ninguna fue preparada, todas ellas salieron en esas condiciones y bueno, también no tiene que ver más que con que están en esas gavetas que se cierran y forman como una cápsula donde no permite que entren microorganismos que entren en descomposición los cuerpos. Pero estas gavetas típicas de la región no son garantía para la formación de momias, ya que solo un 2% de los cuerpos exhumados han estado en estas condiciones. No lo podemos saber ni conocer hasta el momento en que se exhumó el cuerpo y esto también no es garantía porque muchos sí tienen perpetuidad y ahí se conservan por los años, entonces no sabemos si están momificados, si quedaron el esqueleto solamente o si se descompuso en su gran mayoría. Con casi 150 años de historia, las momias de Guanajuato se han convertido en parte del patrimonio cultural de México. Me gustó muchísimo, en realidad todos los cuerpos son impresionantes. ¿De todos cuál fue el que más te sorprendió? Yo creo que los niños, el de los angelitos. ¿Por qué? Porque tienen las fotos a los lados y aparte los niños tienen sus juguetes, su ropita y todo. La pieza más importante del museo se encuentra resguardada en la sala madre-hijo, se trata de la momia más pequeña del mundo. Lo que más me sorprendió fue el feto más pequeño del mundo, que realmente no me esperaba que fuera tan pequeño y que sea reconocido internacionalmente. Bueno, la verdad es que yo no conocía Guanajuato y bueno, cada vez me enamoro más de él. Me parece que las momias es como algo muy característico de Guanajuato y me gustaría que todo el mundo lo visitara. El Museo de las Momias es un lugar que recibe más de 500 mil personas al año entre mexicanos y extranjeros. Bueno, yo creo que realmente la vida es efímera, realmente igual lo podemos ver ahí, se vuelve uno polvo, se vuelve papel, entonces realmente el reírse uno es porque bueno, es aprovechar el hoy, divertirse, pasarla bien porque el día de mañana podemos estar en ese estado. Desde Guanajuato en México, Moisés González, Soy TV. Gracias.